El reino de Dios, la Biblia lo dice para ir al cielo Hay que arrepentirse si tú quieres ir Tienes que inscribirte ahí en aquel libro Que la Biblia dice en el día del juicio Dios va a mencionar a los que se quedan y a los que se van A los que se quedan y a los que se van Los homosexuales estarán fuera, fuera, fuera Y las protiputas estarán fuera, fuera, fuera También los ladrones estarán fuera, fuera, fuera Y los borrachones estarán fuera, fuera, fuera El reino de Dios, la Biblia lo dice para ir al cielo Hay que arrepentirse si tú quieres ir Tienes que inscribirte ahí en aquel libro Que la Biblia dice en el día del juicio Dios va a mencionar a los que se quedan y a los que se van A los que se quedan y a los que se van Y los fornicarios estarán fuera, fuera, fuera Y los hechiceros estarán fuera, fuera, fuera Los murmuradores estarán fuera, fuera, fuera También los ladrones estarán fuera, también los ladrones estarán fuera, fuera, fuera ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! Todas las señales se han ido cumpliendo Las que están escritas en los evangelios Acércate a Cristo, inscríbete ahora No pierda más tiempo, se acerca la hora Ya se acerca el día, el juicio final De los que se quedan y los que se van De los que se van y los fornicarios estarán fuera, fuera, fuera Y los hechiceros estarán fuera, fuera, fuera Los murmuradores estarán fuera, fuera, fuera Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue tomado y lanzado Fuera, fuera, fuera Arrepiéntete Arrepiéntete Conviértete al Señor Si no te va a perder Arrepiéntete Conviértete al Señor Si no te va a perder Sábado en el nombre de Jesús Arrepiéntete mi hermano Toma Jesús Al amado Toma desde el diálogo Todas las alturas Sábado a Dios Incríbeme en el nombre de la vida En el nombre de Jesús